Soy el fuego, fuego, soy el fuego, I'm the fire Cuando se no me meto, y pa' semperme de ver el humo So' que tú te loco, y yo leo just like a diamond Tú me pedís de fuego, yo te di fire, fire, fire T'es murando pa'l juego, to' aquí no cava, cava, cava Sé que te hiero por mí, but I'm not a liar, liar, liar Tú me pedís de fuego, yo te di fire, fire, fire Soy el fuego, fuego, soy el fuego, I'm the fire Soy el fuego, fuego, soy el fuego, soy el fuego, I'm the fire Soy el fuego, fuego, soy el fuego, I'm the fire Soy el fuego, soy el fuego, baby, I'm the fire Tú me pedís de fuego, yo te di fire, fire, fire Tú me pedís de fuego, yo te di fire, 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 fire Soy el fuego, fuego, soy el fuego, I'm the fire Tú me pedís de fuego, yo te di fire, 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 fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!